Secretos de Familia, 14.2%, anota su cuota menos potente, pero una vez más a pesadilla en el paraíso, 10.8%. Programas con mejor cuota del domingo, por cadenas, programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto en el minuto de oro película de la semana, la 1. A las 23 y 19 con 2, 241, 500 espectadores y un 18, 8% desare cadenas primero. Time el Atenait sobre mesa tarde franja matinal informativo sobre mesa primetime franja matinal Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales.